Que mal te ves Y tú dijiste antes de irte que conmigo no volverías ni loca Hoy te estás loca y tu problema es que no aceptas la derrota Yo soy feliz y eso tu envidia la provoca Entiéndelo, se acabó y ya no hay vuelta de hoja Pero estás loca, a estas alturas se te ocurre tu regreso Cuanto de ti no se me antoja ya ni un beso Porque tengo de sobra y esto si con amor Son de la misma que a ti te reemplazó Mal te ves llamándome de madrugada Con la esposa que era línea equivocada Yo te advertí que pensarás muy bien las cosas Y tú dijiste antes de irte que conmigo no volverías ni loca Hoy te estás loca y tu problema es que no aceptas la derrota Yo soy feliz y eso tu envidia la provoca Entiéndelo, se acabó y ya no hay vuelta de hoja Pero estás loca, a estas alturas se te ocurre tu regreso Cuanto de ti no se me antoja ya ni un beso Porque tengo de sobra y esto si con amor Son de la misma que a ti te reemplazó Son de la misma que a ti te reemplazó Música